Arratzaldeon, Euskal Herria, buena tarde, País Vasco, buenas tardes amigos y amigas. Estamos convencidos que estáis pasando una tarde llena de emoción y desde Cataluña, desde los países catalanes, os mandamos este mensaje de apoyo y de agradecimiento, de agradecimiento sincero y honesto por todo el apoyo que estamos recibiendo estas últimas semanas, estos últimos meses. La solidaridad es la ternura de los pueblos y os podemos garantizar que nunca olvidaremos todas estas muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido desde Euskal Herria. Muchas gracias de todo corazón. Mandaros también un mensaje que si el próximo 1 de octubre los catalanes y catalanas votamos mayoritariamente a favor del sí y cuando tengamos proclamada la República Catalana y después de todo el periodo de negociación nos comprometemos a responder con la misma solidaridad. Esta brecha que se abre en el Estado español totalitario tiene que ser también una brecha de oportunidad para Euskal Herria, para Galicia, para todos los pueblos de esta Europa que vemos como cada día más quiere poner en valor la Europa, la ciudadanía, la Europa donde se decidan las cosas por voluntad popular y no se decidan por unos estados que se han mostrado autocráticos e incapaces de resolver los problemas reales de la ciudadanía. Amigos y amigas de Gure Escudagó, os enviem una abraçada muy fuerte con toda la fraternidad del mundo. Pase lo que pase el próximo domingo. Teneis que saber que os llevaremos siempre en el corazón y que os estaremos eternamente agradecidos en esta lucha compartida entre los países catalanes y Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria y visca a Cataluña! ¡Endavant! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.